La sabiduría colectiva en las redes sociales de los últimos días podría basarse en una simple frase, año nuevo, memes nuevos, porque uno siempre debe actualizarse y sorprender con contenido innovador y gracioso. De todas las cosas negativas siempre se puede encontrar algo bueno y esto es algo que saben muy bien los usuarios de las redes sociales. Prueba de ello es que los primeros memes de 2019 ya están a la orden del día y a costa de una pelea entre familias, sí, así como lo lees. De acuerdo con la información publicada en Radio Fórmula, al calor de los tragos dos familias que paseaban por el bulevar Manuel Ávila Camacho terminaron en una campal pelea. El épico momento quedó inmortalizado gracias a un video que ya ronda las redes sociales, mismo que aprovecharon los internautas para hacer de las suyas y comenzar con la batalla de memes. Aquí te mostramos el video que está causando furor, por favor, no lo recrinen en casa. Para que disfrutes de los momazos que crearon los gurús de la diversión, aquí te dejamos los mejores, disfrútalos. Sabemos que las peleas no son buenas ni benéficas. A menos claro, que sea en los deportes, como box o taekwondo, mucho menos en la familia, o contra otra familia, pero vaya que nos hicieron reír estos momazos. Por eso y muchas cosas más, no mueras nunca, internet ni tus usuarios creativos. Con información de SDP Noticias, AVC Noticias, Radio Fórmula y Facebook, fotografías tomadas de AVC Noticias y Facebook, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.